bienvenidos al canal a lo chapín en esta mañana vamos a demostrar nuestro conocimiento y talento que los maestros en nuestra aldea nos enseñaron así que presten mucha atención todos los niños todos los jóvenes que están creciendo hoy en día van a salir o serán más inteligentes que nosotros imagínense lo que nosotros sabemos es lo que ellos van a hacer al futuro los niños y aquí de mi aldea en el futuro del pueblo así que lo que nosotros lo que lo que es señorita es señorito y esas tres años tan inteligentes saben lo que aprendieron en básico el futuro de los niños aquí esta vez hagan cuenta que si estos patojas no saben nada el futuro de los niños va a valer más de aquí depende de aquí depende de aquí depende de este patoja súper inteligente el futuro de los patojos quiere decir que si antes los maestros se pegaban para que aprendieras pues supuestamente tienes que saber si hoy en día los alumnos mandan al maestro y como lo mandan primero le dice pero si yo tampoco no se dice entonces deje de estar chingando de la luz y que vamos a hacer el día de hoy vino un profesor vino un profesor que dijo dijo romario pase delante yo me quedé así pendejo yo le dije profe porque usted no me enseñan primero pues le dije no no primero vamos a hacerlo no aprendiste en el cuadro pues bueno era cierto que yo no había estudiado pero ese profesor no sabía ni lo que me estaba mandando hacer cuál es la raíz cuadrada de cuatro yo le dije cuál es la raíz cuadrada de cuatro yo hacía así de esta es la raíz cuadrada de cuatro sí porque es una raíz dos raíces cuatro raíz cuadrada de cuatro porque el mío palo tiene como cuatro raíces pero a nivel uno dos tres cuatro sumemos de los hijos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce quiere decir que a cuatro por dos de cuatro es cuarenta y ocho o sea que es cuarenta y ocho raíces va a tener jajaja 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 viste el futuro de sus hijos el futuro de sus hijos aquí está miren mucha pollo cuánto es cuarenta y ocho va bueno vamos a empezamos con esto va con este poco de rumor bueno este de este no sumó ya esto la real no te preocupes que antes ha sido un rango también antes y hoy ahora se limpia una almohadilla bueno el día de hoy vamos a enseñar estas patojas no no esas patojas las y futuro son las que las que todavía no conocemos ahorita vamos a conocerlas bueno entonces empezamos le damos inicio a este a este nuevo programa ajá la escuela de los chapín ajá porque como ahora por por tanta cosa entonces estudiamos quédate en casa dice entonces vamos a transmitir el mensaje a todas aquellas personas que que no puedan ir a la escuela aquí están las chicas de alo chapín las que son las futuras maestras el futuro del pueblo del pueblo para el pueblo ajá ok díganos vaya bueno entonces vamos a empezar eh dando de clases hacia las chicas yo soy el ayudante del maestro del ajá del profesor yo soy el ayudante yo soy el ayudante pero yo en este momento voy a ser el ayudante mire profe no me respetan no se respetan póngale cero bueno vamos a fumar sumemos ya no hay a donde meter el tapu lo que pasa es que me sembraron las manos vas a tomar ayudante pues todos aquí ya vieron ya vieron ¿ya vieron? te ayudantes que va a ver el video, que no te hace nada, que no es inútil, bueno para nada, vamos a dar primero la bienvenida a nuestro canal, le voy a borrar profe, ya, utilicen una escova, pero no van a pensar ustedes que es para volar, es para hacer una playa, es por si no hay nivel, ayúdate, nivel regla, más abajo ya antes, ahí, abajo ya antes, ahí estamos, inteligencia, inteligencia o no? si 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 si, ¿Cómo va a salir la letra ahí? recta, recta, y entre todo lo que es tan poco vamos a dar la bienvenida no aquí estamos bien ayudando bien 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 bienvenido es que es mejor que yo escribí para ver si era inteligente ustedes y era vuestro o nuestro canal 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 alo ya está bien bienvenidos a nuestro canal así va, si, si así cabal, a nuestro canal, a lo chapín, no, este es 3 escucha oye dante aquí lo si malio la dieta mal así ahí está, hoy sí ahí va, hay algún error Marta, ayúdate, ayúdate, está todo bien, yo estoy viendo ahorita, pero, todo bien va, ok, Marta, creo que sí, pasa adelante, primera conclusión, alumna, alumna Marta, alumna Marta, alumna Marta, vamos a la inteligencia de la Marta, me sorprende que la Marta no sepa, ¿no? Marta, ¿qué está mal ahí y qué no está bien? márqueme, es de línea ¿qué está mal aquí? ¿qué está mal y qué no está bien? marcame lo que está bien y marcame lo que está mal o tú, los niños, vean, esta mujer, te está enseñando es una maestra es lo que quiere decir es la falta de ortografía este está bien está bien está bien esa es muy chiquita está muy bien escucho Marta, ya voy, vas está bien está bien muy bien, muy bien está mal porque está mal ahí está mal está mal está mal está mal está mal ahí está mal ahí borrela y la hace de nuevo no, hay que dejarlo, hay falta la falta de ortografía está mal está mal está mal está bien está bien está bien está bien esa que es Marta ¿qué será? ¿pero qué es? ¿qué letra es esa? es la U la U miren la muchachada aprendan a esa señorita porque de aquí ustedes van a ser el futuro de ella ¿oyeron? este es la más a ver que no entiendo que dice ahí que está todo junto vamos Marta vamos Marta vamos Marta ¿qué gravedad de casa Marta? está procesado está bien todo está bien ¿y canal? ¿o te dice canal ahí? la A está mal está mal está L igual la mal está mal para comer hay que pasar eso hay que pasar eso hay que pasar eso ya se aparece esa vez qué cosa está mal te la voy a contar ¿cuántas buenas? no, no, no no porque si faltan las demás si no quieres vas a decir si no quieres chivo no quieres chivo a nadie si no, ella tiene chivo ¿quién sigue? bueno siguiente inteligente la señorita más inteligente del mundo que está estudiando está estudiando primero básico yo creo que vamos a estudiar ella sabe a estudiar vamos con la Luchi la Luchi la Luchi la Luchi es la mejor del mundo está bueno Roma sí, pero acá perdón vamos Luchi que está bien y que no está mal esto está mal en primera esta B va acá y esta acá ¿cuál va allá? esta B esa va a partir bienvenidos va con esta B ¿con qué B? con esta B ¿con esta B? con esta B con esto B ay mira Roma y balita que la tuya Marta ya lo he copiado Marta Marta vaya ¿qué está bien y qué no está mal? esto está bien a nuestro ajá canal acá está mal ¿cuál? acá B porque estas son mayúsculas y estas son menúsculas mire entonces esta bien ahí pero no del chivo solo así mira como escribe al revés sí mira ¿cómo le hiciste? ajá ¿cómo le hiciste? yo es Dios grío mira y uno no empieza aquí bajando el palito el palito para abajo mira a la M así ve a la M yo no la hago así y ella la inicia de acá mira sí cuando no sale todo así ya que vos no al revés la M y la M también esta N bien fea mire así tendría que ser entonces así la hizo Roma hombre este es doble B sí pero así la hizo Roma mire así esa no es una M entonces ¿cuál está mal ahí? está mala también así sería este es solo estas estas dos y acá que empezó con mayúsculas y la otra también y las otras mayúsculas es el profe es el profe no es lo que el profe le dijeron ahí está el profe es verdad es lo que ella dijo Marta ¿por qué vos fallaste? fallaste ¿qué falló? ¿vos por ella? defiéndase defiéndase ¿crees que lo que vos dijiste está correcto? o lo que dijo la lucha ¿o qué dijiste? buena 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 yo me fui con las letras no que si estaba buena esto o lo otro yo solo me fui guiando por las letras que están buenas pero ¿confías en la lucha? ¿vos crees esta vez ve a esta o esta vez ve a esta yo no me acuerdo no me acuerdo no pasó no pasó no pasó no entendés esta vez ve a esta o esta vez ve a esta ¿cuál va? ¿cuál va el primero? mira pues ya 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 deja uno de paja mira pues ponele que yo sea este esta vez igual sea esta vez ¿es de vaca o de burro? ve de vaca ve de burro la de burro la de burro la de burro la que se fue mamá la mara trece todo loco esto es trece ¿no es? bien ya no es ve de burro le dice al trece viste viste que te invocaste ropa le da lugar de decir porque a su cachete no se le quita a Roma ella dijo la lucha y dijo que esta vez iba aquí va pero yo hice esto y es un trece quiere decir que ninguna de estas iba acá porque no es una vez es un trece así que el tema es bueno no sabemos nada ha llegado ya bien bien la lucha más o menos sabe un poquito Marta no voy a pasarla allí mejor que es para todo el dos bueno ayudarte que pasó ayudarte ¿no? una vez mucho lleno que lleno